Recording is on. Y se unió o se formó la Federación Centroamericana. Eso fue en 1823. Cuando ya estaba como Federación Centroamericana, había un presidente que fue el primer presidente, Manuel José Arce, y él era el que dirigía a todos los países que pertenecían a esta federación. A la vez de que estaba Manuel José Arce, cada país tenía su propio representante o presidente, y en el caso de Guatemala era Mariano Galvez. Entonces, que él estaba cuando estaba Francisco Morazán, que fue el último presidente de Centroamérica, o sea, de la Federación Centroamericana, fue fusilado y él se conoce como el símbolo ideal de la Unión Centroamericana. Este Francisco Morazán. Cuando fue fusilado, se terminó esta Federación Centroamericana. Mariano Galvez quedó como presidente de Guatemala y él era, tenía ideas liberales. Tenía, hizo reformas económicas, religiosas y educativas. Él estaba como presidente y tenía varias ideas que había un grupo que no estaba de acuerdo y otros liberales que tampoco estaban de acuerdo, por lo que él se sintió solo y renunció. Cuando él renunció, llegó al poder Rafael Carrera, que era un conservador, y él estuvo gobernando durante dos periodos. En el segundo periodo decidió que iba a ser presidente vitalicio, o sea, presidente hasta que falleciera. Cuando falleció, ya quedó como presidente el mariscal Vicente Cerna. Este presidente vitalicio, Rafael Carrera, era conservador y estuvo gobernando 30 años. Miguel, luego, Vicente Cerna estuvo hasta, de 1865 hasta 1871, cuando Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios hicieron la revolución liberal. Con la revolución liberal, ya teniendo las ideas liberales, le quitaron el poder a la iglesia, hicieron reformas económicas, sociales, hubo progreso, pero también se crearon las clases sociales, como las conocemos hasta ahora. La clase alta, donde estaban los comerciantes, los hacendados, los terratenientes importantes y algunos extranjeros. La clase media, los comerciantes de nivel medio, agricultores y profesionales, como es ahora. Y las clases bajas estaban definidas por un grupo étnico, donde estaban los mestizos, los indígenas, los negros, y por la posición económica o nivel económico estaban los campesinos. Esta composición social estuvo influenciada por cambios políticos, económicos y migratorios, como veremos más adelante. Y también estaban los cambios del poder, alteraban el estatus de las familias y las crisis que hubieron, como en los tintes, también fueron los que marcaron este estatus de la familia, de las familias de la clase alta en ese entonces, pues perdieron mucho y se empobrecieron. También se introdujo el cultivo del café, esto es durante la reforma liberal. La reforma liberal se dio, ¿verdad?, como les decía, por Justo Rufino Barrios y Mariano Galvez, ellos derrocaron a Vicente Cerna con la idea de que iban a hacer reformas, ¿verdad?, iban a hacer cambios en Guatemala, y uno de los, tomando los principios liberales. Principalmente el fundamento de los liberales, ¿verdad?, que era la libertad e igualdad. Y con esta idea lograron que todo el pueblo estuviera de acuerdo con esta revolución. Bueno, ya que estos principios son los tesoros más resguardados y valorados por la humanidad. Todos queremos ser libres y ser tratados como iguales. Habían varios principios, ¿verdad?, que tienen los liberales y que también son parte de la democracia. Entre ellos la libertad individual, esta libertad individual, principalmente la libertad de pensamiento, de expresión. Se eligió, ¿verdad?, la libertad de elección, de elegir quién es el que va a gobernar, y también la libertad de ser electo. También las gozar de igualdad ante la ley, que también es lo que se quiere ahora que es un país democrático, ¿verdad? La libertad de imprenta, eliminación de privilegios a funcionarios civiles, militares y eclesiásticos, o sea, a la iglesia, a los militares, y quitar privilegios, esa era la idea, pero todos estos principios, algunos se cumplieron y otros solo los tomaron como para motivar al pueblo a esta revolución. Ya cuando lograron vencer, ¿verdad?, a Vicente Serna o quedar ya en el poder, mostraron realmente lo que ellos querían. También hubo reformas educativas, reformas educativas, como por ejemplo, se crearon más escuelas, los institutos normales, se dio acceso a la educación a todos, quitaron que fuera la educación católica, ¿verdad?, o religiosa, sino que era ya una educación laica, sin una religión específica, o sin poner la religión dentro de la educación. También esta libertad de culto. Desde entonces ya podían haber otras religiones, otras creencias, así como es hasta ahora. Bueno, aparte de esto, instituyeron o promovieron el trabajo forzado a través de sistemas como mandamientos, habilitaciones y colonato, y la ley contra la vangancia. Los injustos sistemas de pagos en las fincas, las exprociaciones de tierra, y la distribución de estas en manos privilegiadas. Quiere decir que ya no habían tierras comunales como en el tiempo de los conservadores, sino que ya había una propiedad privada, ya se estableció el registro de la propiedad, donde podían registrar sus propiedades, y también quedaron estas en manos privilegiadas. Se promovió también la libertad económica por medio de la libertad de contratación, precios, salarios, no podía disponer el gobierno qué salario o qué precio tenían que tener los productos, sino que ya lo decidía cada persona. El libre intercambio y competencia, el derecho pleno de los ciudadanos a los medios de producción, trabajo y comercio, y a la no intervención del Estado. O sea, el Estado ya no podía decidir estos medios de producción, qué iba a producir cada quien, o cuánto era el precio justo, podríamos decir, sino que ellos, los dueños, eran los que disponían a qué precio iban a dar. También estaba la creación de bancos, de los primeros bancos, entre ellos el Banco Agrícola Hipotecario y el Banco Nacional. Y la liberación del monopolio del aguardiente, la redistribución de tierra, desgrabación, que es un pago parcial o total del impuesto. Podían declarar, ¿verdad?, las propiedades a cierto precio y entonces pagaban menos impuestos. Eliminación de intereses e impuestos también existían. Y algo bueno fue la creación de primeros bancos, también la creación de carreteras, la introducción del telégrafo, del ferrocarril, los puertos y los caminos. Pero ya cuando estaban en el poder se dio, se mostró realmente cuáles eran las intenciones, donde mostraron un carácter dictatorial, o sea, seguían dictadurías y despóticos. O sea, eran despóticos, no les importaba a quién hacían daño o con tal de ellos estar bien. O sea, no les importaban los intereses comunes o el bien común, sino que ellos estar bien económicamente, aunque los demás estuvieran mal, ¿verdad? Y había una excesiva intervención estatal y la existencia de grupos privilegiados que controlaban el sistema económico, excluidas a grandes porciones de la población y de esta manera traicionaron entonces el principio liberal de la libertad económica. O sea, lo promovieron como libertad económica y que todos iban a ganar, pero al final mostraron que era lo que realmente querían y no hubo libertad económica así como lo habían promovido. Y así fue como quedaron estas reformas durante la... después de la revolución liberal, o sea, estas son las reformas liberales que hicieron, ¿verdad? después de esta revolución. Bueno, también algo importante de recordar era que existían los dos grupos, los liberales por un lado y los conservadores. Como hablé antes, ¿verdad? Guatemala estuvo dirigida primero por el grupo conservador, donde la iglesia tenía el poder, la educación era también educación católica y la iglesia tenía tierras, conventos y los liberales, por otro lado, querían quitar el poder a la iglesia y mantener, hacer un progreso, ¿verdad?